Fuimos invitados a participar en un torneo en Varadero, eran mayores en tercera categoría y segunda, y había un pre-infantil con chicos hasta 10 años, que bueno, había un encuentro grande de chicos, y bueno, decidí llevar los nenes míos para que practicaran, y bueno, la verdad que se desarrolló muy lindo, jugaron muy bien y los venimos muy contentos, porque se está trabajando bien en la escuelita. ¿Cuántos chicos viajaron, Jorge? No, en este caso fuimos con los dos nenes míos, y yo participando en categoría mayor, por el tema de que bueno, ahora las escuelitas están de vacaciones, y para organizar ya algo más grande, estaba muy lejos también, había 500 y pico kilómetros, así que bueno, decidí llevar a los nenes míos que están jugando, y bueno, la verdad que jugaron muy bien. Jorge, ¿sirve como experiencia y también para ir delineando cuando comience ya la temporada a nivel local? Sí, seguro, más que todo por eso también decidí ir, para ver cómo están trabajando ellos allá, y bueno, la verdad que están haciendo un trabajo increíble con los chicos, hay muchos chicos jugando, pero hace varios años que vienen ya con las escuelitas, y bueno, me traje varias ideas de cómo encarar, a lo mejor tenemos ganas de hacer con los otros profes de Córdoba, un campeonato provincial, pero para todo lo que es categorías infantiles. En lo personal, en la categoría de la cual participaste, ¿te fue bastante bien? Sí, la verdad que tuvimos suerte, jugué con un chico ahí de Varadero, pudimos salir campeones, fue un lindo torneo, también me sirvo a mí para prepararme para empezar este año jugar en los provinciales, pero ya te digo, más que todo viajé por el tema de ver cómo se están organizando ellos, porque cuando vamos los argentinos, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, que son las capitales que más chicos llegan y mejor juegan, quería ver en qué están trabajando para el nivel que tienen los chicos. Y bueno, la verdad que no estamos lejos de eso, se está trabajando igual, con menos tiempo, hace dos años que estamos, pero creo que vamos por un buen camino. Jorge, por último, bueno, sé que el campeonato este era elegir a la bolsa un compañero y que vos decías, bueno, yo vengo a participar, vengo a ver, y te tocó un compañero, y en definitiva, como decías recién, saliste campeón. Sí, seguro, fuimos a participar, y bueno, a medida que fue pasando el torneo, nos fuimos afianzando con el chico, conociéndonos, y bueno, empezamos a ganar partidos hasta llegar a la final y tuvimos suerte de ganarlo. ¿Y qué viene ahora? Bueno, ahora el sábado creo que estuvo, había una reunión de la federación, que yo no pude ir porque tuvo que viajar, pero creo que fue, este viernes nos vamos a juntar, fue Nico Cuadrelli, que se está armando todo el calendario, todas las fechas de los argentinos, de los chicos, de los mayores, lo que es Federación de Córdoba, así que estamos trabajando en eso para poder arrancar el año.